Os presento el reto de utilizar los colores. En este reto lo que vais a tener que hacer es modificar los programas que hemos hecho anteriormente para conseguir pintar píxeles de los colores exactos que vosotros queráis, en este caso de los que el reto os plantea. Hasta ahora los programas que hemos hecho eran capaces de pintar un píxel de color rojo o varios píxeles de distintos colores, pero porque hemos estado haciendo pruebas no entendemos todavía muy bien cómo funciona esa codificación para pintar del color exacto que nosotros queramos. Este primer reto es el que os va a poner de forma práctica en llevar a cabo esa labor, pintar el píxel del color que nosotros queramos. Vamos a ver el reto. En este caso lo que tenéis que hacer son cuatro actividades en este reto. La primera, que es la que hemos hecho ya a modo de ejemplo, es pintar el primer píxel de la pantalla de color rojo. A continuación tenéis que conseguir que el mismo programa lo modifiquéis para que pinte el primer píxel de la pantalla, el mismo, de color azul cian. Y después tendréis que modificar el programa para que pinte de color amarillo el mismo píxel, siempre el primer píxel de la pantalla. Y por último haréis que el programa pinte ese primer píxel de color fondo. Es muy importante que todas las veces lo que se pinte sea el primer píxel de la pantalla y no otro. La dificultad que vais a encontrar aquí principal es cómo saber que el píxel que estáis pintando es el primero de la pantalla. Porque si os fijáis, en la zona alrededor del píxel que vais a pintar, todo es de color fondo y es difícil distinguir si está más a la izquierda o más a la derecha para saber si es el primero o no es el primero. Para hacer esto vamos a ver un sencillo truco que nos ahorrará mucho esfuerzo. Bien, aquí tenemos el WinApe. Y antes de introducir nuestro programa, recién reseteado el WinApe, vamos a poner un comando en Basic muy sencillo que nos va a resolver la papeleta. Y el comando es border espacio 0. Le damos al intro y este comando nos pone, como veis, el borde de la pantalla del color negro. Y eso nos permite distinguir dónde está el primer píxel de la pantalla, cosa que antes no podíamos distinguir. De hecho, para que lo comprobéis, aquí tengo ya introducido en la memoria nuestro programa que hemos estado utilizando hasta ahora, 13883200C018F, nuestro programa que pinta de rojo el primer píxel de la pantalla. Y lo que voy a hacer es introducir la dirección de memoria 4000 en el program counter, en el registro, para decirle al procesador que ejecute nuestro programa que está ahí en la dirección 4000 de memoria. Así que cierro y ya veis que hemos pintado nuestro píxel de color rojo podemos ver que ese es exactamente el primer píxel de la pantalla. Gracias al borde negro comprobamos que es el de la esquina, el primero de todos. Bien, pues con este sencillo truco podréis comprobar en estos cuatro programas que tenéis que hacer en estas cuatro actividades, que el píxel que estáis pintando es el primero de la pantalla. Bien, cosas importantes respecto a estas actividades. Solo tenéis que pintar el primer píxel, los demás píxeles deben permanecer del color del fondo, así que tenéis que pintar rojo, fondo, 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 amarillo, fondo, 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 y azul cian, fondo, 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 fondo. Siempre el primer píxel, los demás no se deben tocar. Es importante que vuestros programas los ejecutéis después de haber reseteado el Amstrad CPC para aseguraros de que lo que se ha pintado se debe a la ejecución de vuestro programa y no a algo que podía haber pasado en programas que habéis ejecutado antes. Esto lo haréis con todas las actividades, menos con la última, que es la de pintar el píxel del color del fondo. Esa la tenéis que hacer justo después de haber pintado el píxel de color amarillo, cian o rojo. Así que ejecutaréis vuestro último programa, que pinta de color amarillo, por ejemplo, y después lo modificaréis para que pinte del color del fondo y ponéis a la CPU que lo vuelva a ejecutar y así, si pinta del color del fondo, veréis que os borra el píxel que acabáis de pintar de color amarillo, azul o lo que hayáis pintado. Haced pruebas. Vais a aprender en base a las pruebas que hagáis y viendo lo que sucede en cada una de las pruebas. Si tenéis dudas, podéis ejecutar paso a paso, como hemos visto ya en otros vídeos, pero lo importante es que probéis y que no tengáis miedo a equivocaros. De cada equivocación aprenderéis cosas. Sobre todo es muy importante que tengáis la mente abierta a equivocaros, porque son las equivocaciones las que más os van a enseñar. Y, por supuesto, apoyaros en los vídeos para poder hacer las partes que todavía a lo mejor tenéis dudas, como por ejemplo, qué instrucción utilizar, cómo construir el programa o qué es lo que está pasando cuando estamos ejecutando. Tenéis los vídeos prácticos que ya hemos visto, tenéis los vídeos de teoría para poder consultar cualquier cosa que os haga falta y entender mejor lo que estáis haciendo o la codificación de los píxeles en memoria, por ejemplo, que es algo que tenéis también en vídeo de teoría. Apoyaros en los vídeos, sois perfectamente capaces de resolver este primer reto, así es que no me queda más remedio que animaros y deciros adelante y a por el reto.